¡Ey! Muy buenas a todos, puncho seguidores y puncho seguidoras, estamos de vuelta con el Inazuma Eleven 3 Fuego Explosivo de la serie Ola Kasekami Temporada 1. Y bueno chicos, creo que tengo que daros una explicación de por qué tiene el título que tiene, ¿vale? El vídeo. Básicamente, contra Qatar intenté grabar, pero la voz me jugó de nuevo una mala pasada. Así que vamos contra Neo Japón. Vale, continuar partida, perfecto. Se han cargado los datos, vale. Como veréis, tengo delante a Balin, así que vamos allá. ¿Estáis listos, Evans? Por fin, vuelvo a sentir como la adrenalina corre por mi cuerpo. Vamos Inazuma en Japón, juguemos. Perfecto. Será un partido bastante interesante. Uy, a ver que saque el lápiz. Venga, que se cae. ¿Cómo? ¿Qué hacéis en el centro del campo? Sabía que jugaba deportivo y de punta, pero esto es nuevo. Despedidos de vuestros puestos de la selección nacional. Vais a morder el polvo Inazuma en Japón. ¿Qué violento? ¿Qué violento? Vale. A ver qué tal se desarrolla. Bueno, sí, el equipo de Always y de portero supongo que estará King. Sí, está King. Talismán. Una novedad. Creo que no estaba. En lo que era... A ver, que me coloque. Vale. Espero que podamos jugar libremente sin... Bueno... La leche. Ya se empiezan a motivar, ¿eh? A ver. A ver. Eh, sí. Venga, que sí, ¿eh? Claro, hombre, claro. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Venga. Meto dos cuarenta y ocho, si quieres. ¿Qué más da? Sí. Venga. Como nadie importa. Como nadie se fija. Vale. Solo que con el doble de potencia, por lo menos. ¿Habrán estado aprendiendo los unos de los otros? Mark. ¿Qué se sienta al ver cómo os arrebatan vuestros puestos en el equipo sin que podéis hacer nada para impedirlo? Jolín, macho. Eres más tonto que un saco de patatas, de verdad. Y mira que no hay cosa más tonta que esa, ¿eh? Pues este lo es. Venga, a ver si me dejáis jugar él libremente, ¿eh? Venga, va. Pero no lloréis, ¿eh? Porfa. De verdad. Que... Ya sé que os joroba, pero... Jolín, es que con la cámara no veo un cagao, tío. Venga, tranquilo. Yo te la quito y luego ya si eso... Hablamos. Bueno, y ahora el McAfee, que tengo el ordenador al lado, ¿sabes? Y el McAfee aquí. ¡Vamos, Kale! ¡Vamos! ¡Vamos, Judd! Sube. Sube, Harley, sube. Que tú tienes un tiro muy bueno. Vale, bien. Austín, esto es gol, ¿eh? Como gasta 40, podremos usar 2, así que... ¡Adelante! Ahí va el buen remate del Tigre, que aprendió en el partido contra Qatar, pero que no he podido grabar, como ya os he dicho. ¡Oh, te destrozó taladros! ¡Qué peligroso, eh! ¡Oh! ¡My! ¡Madre mía! Esto no me lo esperaba, pero es que ni... Ni de palo, ¿eh? Y eso... Eso tampoco se lo esperaba. Eh... Claro, sí, porque es que no me ha dado tiempo, ¿sabes? Al girar... ¡Eh! ¡La ha esquivado! ¡Scotty la ha esquivado! ¡Axel! ¡Axel es la clave! Bueno, venga, si te hace ilusión... No, tú... ¡Eh! Que no pasa nada, a ver... Tú tira, ¿eh? Tiene más potencia el portero, o sea, el portero tiene que ser mejor que el propio tiro de Xavier. El cañón de meteoritos en nivel 2. ¡Uy! Perdón, es que esto es confuso. Tengo aquí al lado el Pokémon y griego... ¡Gol! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hala! Ahora vais y lo cajcáis. Bien. 1-1. Vamos a por el 5-1. ¿King por hit? Perdón. El hit ese no era un jugador... Corregidme si me equivoco, aunque no podáis. Pero el hit creo que era del Prominence. Decidme si acaso en los comentarios si era o no del Prominence. No sé, no me acuerdo. Harley le ha esquivado, ¿vale? A todo esto. No sé, es curioso. Vale, Austin lleva la bola y falta, ¿cómo no? El rubio este que me tiene manía. No, a ver... Eh, que no pasa nada. A ver. Eh... Sí, o sea, el hit ese yo creo que era del... De aquí, vaya. Vale, la ha cogido Harley y la ha dado de cabeza. Y de verdad que es una pena no poder enfocar a las dos pantallas, ¿eh? ¡Ay! ¿Por qué has llegado? ¡Oh! Ha intentado usar la defensa múltiple y yo me lo he jugado, ¿eh? Ha sido jugón. Vale. Allá va Xavier. Va a tirar. ¿En serio que no tiene tiro? Buah, venga. Bueno, a lo mejor usará alguna técnica y todo. Vaselina. ¿Gol? ¿En serio? ¡Vamos! ¡Vamos, Xavier! ¡Qué buena esa! Bien, 2-1. Ha sido demasiado inesperado, ¿no? Este gol. ¡Dentro! Y Xavier se está ganando un puesto en la selección. Bastante violento, además. Bueno, que el Dave este que se creía que me iba a torear, ¿no? Venga, que sí. Eh, que no pasa nada. Que no pasa nada, ¿eh? No se lo vayas contando a tus amigos, que a lo mejor van a pensar cosas malas de ti. No. Por favor. La ha cogido, obviamente. Porque aquí yo hablando. Aquí Will irles comentando. ¡Ey! 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 ¡Corran! ¡Corran nomás! ¡Oh! Buena, Nathan. Quiero usar un poquito de espejismo de balón, que ya hacía tiempo que no lo veía. Sí, sigue tan clásico como siempre. Vale. Fin de la primera parte. Genial. Vamos ganando. ¿Qué esperabais? Queda un porrón de tiempo. Esto no ha hecho más que empezar. Esa es la típica frase del pringao ese. Tenemos más posición. Talismán por Tyler. Que no me acuerdo... ¡Eh! Tyler era uno de... Uno de uno, claro. O sea... A ver, sí. Del Kiribuz, creo. O... A saber. O sea, por esquivarre... Eh, no, ojo. Por esquivar la falta que me iba a hacer él... Pitan falta. ¿Ven? Esta es la lógica del juego. La gran lógica. Vale. No me ha dado tiempo a enfocaros. Ha usado espejismo. Pero es una... Maldita pena no poder enfocaros. De verdad. Jack, Jack. Joder. Sácala de ahí. Sácala de ahí. La tiene Jack. La tiene Jack. Ahí vamos. Vale, la tiene Xavier. Perfecto. Sí, Tyler es ese... Es ese pringao del Kiribuz. Joder, macho. No voy a ganar por mucho porque... Estoy preocupado por el audio. A saber cómo se estará oyendo. ¿Eh? Austin. Vamos. Vamos, 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 vamos. Gran Tifón. No tengo fase de furor así que te vas a tener que tragar 46, hijo. Es un buen tiro, ¿eh? Bastante potente. Y es más bonito. A ver qué super técnica usa. ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Loco! Estás loco, tío. Madre mía. Se ha sacado ahí un colmillo de pantera, pero de toda la manga, ¿eh? Flipas. Bueno, y menos mal que esto es en Japón. Vete tú a saber lo que sucederá, ¿eh? Contra... ¡Ah, que tira! Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. No. Lanzado a Odín. Venga. Tienes un pelo un poco raro, tío. No molas. ¿Tú antes molabas? Vale. ¿Puedo bloquear? De hecho voy a usar... ¡Oh! ¿Ha fallado el bloqueo? Me empatan, me empatan, me empatan, me empatan. No, no, no. ¡Dios! Miércoles. Bueno, hoy estamos a viernes, pero... ¡Jolín! 14 minutos para remontar y encima el otro con el colmillo de pantera. ¡Flipas! Balón a Xavier y que la buena vaselina. Porque parece ser que la lógica de Inazuma ahora funciona así. El balón a Xavier. Vale. Sube. Sopavo. Venga, hala, que sí. Como no vamos suficiente mal, falta el otro. Con sus ciento y pico, ¿eh? Puntos de... O sea... Sí, con sus ciento y pico. Vale. ¡Qué malda! Sí, voy a perder. Empatar no está entre mis planes. Es que no está. Casi prefiero que se desarrolle tal y como es de verdad en la historia, ¿eh? Porque cago en la leche. ¡Corre! ¡Corre! ¡Savir! Venga, vaselina. ¡Eh! Que no pasa nada, ¿eh? Ojo. Uy, he puesto el 3D sin querer. Venga. No, mierda. Ah, con una vaselina usas un combiño de pantera. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno. Pues si sigues así, ahora vamos a tener que usar una super técnica y tú no vas a poder hacer nada para impedirlo. Con lo cual, está muy bien. ¡Corre! ¡Corre! Dime que la has cogido. Sí, Scotti la tiene. La cagaste. La cagaste. Venga, Austin, te voy a dar la satisfacción, mira. Me caerás mal y tal, pero te voy a dar la satisfacción. De ganar el partido contra el año Japón. Porque, bueno. Pelillo es a la mar. Austin. Te da la satisfacción porque, total... ¿Qué más dará? 3-2. Resultado ajustadísimo. Más de lo que me esperaba. Yo me esperaba ganar por, ya sabéis, 5-1, etc. Que, por cierto, a Qatar creo que también le gané 5-1 o así. ¡Uff! Ajustadísimo, eh. El gol ese de Dave Quagmire me descolocó a lo bestia. Y cuidado que puede seguir viniendo. ¡Oh! ¿Entrada Tormenta, en serio? ¡Qué violencia! Ya sabéis, contra estos... Nada de confiarse. Es muy peligroso. Son bastante potentes, eh. O sea... No lo digo por decir. ¡Uff! ¡Qué sufrimiento, eh! Toma ya. Venga, colegas, no lloréis, eh. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Maldición! ¡Uff! Ahora se pondrán aquí. ¡Gala! Vale, me han dado botas Neo Japón. Formación Neo. Y equipo Neo Japón. Junto a un porronazo de experiencia y tal. Vale. Y, bueno, los que han subido tanto de nivel. Ya veis. 21 el que más. Y como no sabía, era el que menos. Con 14. ¡Hala! ¿Cómo te sientes, machote? Muy bien, eh. Parece que esta vez hemos perdido. Vuestro juego es digno de una selección nacional. Felicidades, entrenador. ¡Sufre! ¡Sufre! Evans, has demostrado estar a la altura. Os confío vuestros secretos. Os lo habéis ganado. Dave Quagmire le ha entregado a Mark dos cuadernos con super técnicas aún por dominar. O sea, que tendremos que dominarlas, como es visible. Has obtenido los cuadernos de Quagmire. Este no es el de Americandad, o sea, padre de familia, vaya. Y damos estas técnicas durante las sesiones intensivas de entrenamiento. Si hay algún equipo que pueda aprovechar su potencial, ese es el tuyo. Quizás os ayuden a conquistar el mundo. Gracias, Dave. Pero no te equivoques. Esto no significa que hayamos admitido la derrota. No nos rendiremos tan fácilmente. Aprovecharemos cualquier descuido que tengáis para arrebataros el puesto. Genial, pues podemos echar un partido siempre que queráis. Pensaba que no era posible, pero habéis mejorado mucho desde la última vez. Aunque no es de extrañar, sois muy tenaces. ¿A que sí, eh? ¿Fea? Uy, perdón, no he visto lo que había dicho. No he dicho nada, nos veremos pronto. Más te vale. Hasta la próxima. Machote. El temporizador que he puesto para el vídeo va un poco raro, eh. No sé cuánto llevaremos. Oh. Se fueron. Creo que llevamos casi 14. O 14. Así que bueno. Pues ya está, Nyojapón derrotado. Y supongo que ahora nos tocaría ir a la final de la fase de clasificación de Asia contra los dragones de fuego. Capitaneado por Afrodite y bueno, todos esos. Chan Suche y algo así. Dave nos ha dado dos cuadernos que describen cómo ejecutar super técnicas de tiro con dos jugadores. Disparados con dos jugadores. ¿Qué clase de super técnicas son esas? Yo quiero hacer una. ¿Puedo? No, esta es para Saun y Thor. Si unimos el físico, la potencia y la estabilidad de Thor con la velocidad de Saun, quizá logremos romper la defensa del rival. Entendido, jefe. Déjanoslo a nosotros. Venga, Saun. Lo vamos a abordar. Tú lo has dicho. Con que una super técnica de dos, eh. Suena interesante. ¿Te animas, Jack? Je. ¿Sí o qué? ¿Yo? ¿Te refieres a mí? No, al otro Jack, ¿sabes? Puede que salga algo interesante de aquí. De acuerdo, vosotros dos practicaréis la otra super técnica. Uy, pues a saber qué hacen esos. Eso no salía en la serie, creo. Ah, Mark, casi se me olvida. Una de mis fuentes me dio un consejo que quizá sirva para mejorar el rendimiento del equipo. Por lo visto, puedes entrar en la cadena de extraepartidos hablando con más personas aparte del señor Firewheel. Si os interesa, daos una vuelta por la calle de Mark o por el aeropuerto en el sur de Tokio. Podría estar muy bien. Bien, fantástico. Deberías pasarnos por allí en cuanto tengamos la oportunidad. Vale, pero primero vamos a entrenar. Perfeccionaremos estas nuevas super técnicas tan chulas. ¡Sí! Habla con Silvia y mejora tus super técnicas. ¿Estás listo, Mark? Sí. Vale, pues comencemos con el entrenamiento. Buena suerte a todos. Pues gracias. ¡Oh! Qué motivasado, ¿no? A Darren sí que le sigo odiando. A Austin, bueno, menos por haber metido el gol. Que yo le dije que lo metiese, vaya, pero... Por si acaso. ¡Uy! Casi. Le he vuelto a pifiar. Lo siento, Thor. Tengo que concentrarme. Si sigo así, esto no va a salir. No seas tan duro contigo mismo que acabamos de empezar. Venga, Saul. Inténtalo de nuevo. Ese es el espíritu... Y Mazumha. ¡Ahí voy! ¡Que va! ¡Tuma! ¡Ay! Jack Tronco. No te quedes ahí parado. Lo que te queremos es marcar un gol, ¿no? Vamos, dale caña. Que le dé caña. Pero si casi acabas conmigo. Vamos, colega. Intentémoslo otra vez. A la una, a la dos y a la de... Sí, mejor no verlo. Si el temporizador, de hecho, es que va fatal. Pero bueno. Oye, ¿dónde está Axel? Se ha ido a casa. Decía que tenía que hacer algo. ¿Ah, sí? Es que ha tenido una idea súper chula y quería contársela. ¡Hala! ¿De qué se trata? Nada, nada. Son cosas nuestras. Venga, sigamos entrenando. ¿Qué cosas, eh? Ja, 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 ja. En fin. No me sorprende que todos se estén forzando tanto. Si ganamos este partido, nos clasificaremos para el Mundial. Sí, tendremos que jugar contra Corea en la final de fase previa, ¿no? Así es, contra los coreanos. También conocidos como los dragones de fuego. No solo son los favoritos, sino que encima ganaron Arabia Saudí 4-0 en el último encuentro. Su juego es formidable. Buah, 4-0. Ya ves. ¿Les metieron 4 goles? Pero se supone que los saudíes son muy buenos. Seguro que los coreanos son la bomba. Sí, los saudíes desde cuándo han sido buenos, ¿eh? Bueno, en Japón mejor no hablo. No os preocupéis. Marque y los demás podrán con ellos. Estoy segura. Bueno, Harley por ahí corriendo. Como si no hubiese un mañana. Ahora, ¿qué hace Harley? ¡Uy! No te metas, que te dan... Yo le daría. ¡Oh! ¿Me habéis dado cuenta de que está ahí entrando o qué? Lo habéis hecho muy bien, chicos. Jugad así el día del partido y la final de la fase previa si ética será pan comido. Apuesto un millón de euros a que ahora dice Travis algo. ¿Eso crees? ¡Hala, los he ganado! ¡Jejeje! ¿De verdad pensáis que podéis ganar? Por supuesto, entrenador. Claro, hombre. Es que el partido contra el Neo Japón no te ha enseñado nada, Mark... O sea, Evans. A mí sí me ha enseñado, que no debo confiarme. Si jugáis como hasta ahora, nunca llegaréis a la fase final. Disfrutad el próximo encuentro, porque es muy probable que sea el último. Venga, que sí, champion. Que al final acabaré con Héctor Helio, vamos. ¿Entrenador? ¡Se acabó por hoy! Pip, pip, pip. Hola, ¿qué hace? Qué ambiente más silencioso, ¿no? ¡Oh, me duele el cuello! Bien, por fin ha llegado la hora de cenar. Tengo tanta hambre que me voy a desmayar. Tú siempre tienes hambre, hijo. Pues será mejor que te pongas las botas, Jack. Vas a necesitar mucha energía para el entrenamiento de mañana. Me parece que se me acaba de quitar el hambre. Ja, 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 ja. Y Calvin mirando al otro, como si no hubiese un mañana, ¿eh? Que nunca lo conseguiremos. Es que mi superpuño invencible no es bastante bueno. Pues ya ha visto que no, porque te han colado dos goles así por la careta. ¿Qué habrá querido decir? Debe de ser eso. ¿Será que necesito una supertécnica nueva? Una aún mejor que el superpuño invencible. O quizá... Bueno, ahora se pone a pensar... Va, no lo sé. Ya no sé qué pensar. Solo hay una solución. Tengo que subir a la torre y entrenar a estar con algo. Claro, y así se soluciona todo, ¿no? Pues el superpuño invencible es una mierda. Eso es mi opinión. Papá, ¿por qué le has dicho eso al pobre Mark? Porque tal y como están las cosas ahora, no tienen ninguna posibilidad de clasificarse para la fase final. Ay... Necesito agua. Entonces, ¿qué les hace falta para conseguirlo? Dímelo, por favor. Ay, odio ver a Mark así. Tengo que hacer algo. Es mi obligación como gerente del equipo, ¿no? Me temo que en esto no puedes ayudarlo. Creo que sería correcto decir ayudarle, pero no soy lingüístico ni filólogo, así que... Mark. ¡Mark! Bueno, no hay que dramatizar. Ya puedes ir a la torre de la ciudad de Inazuma. Axel Blaze ha dejado temporalmente el equipo. Sí, hombre. Como si yo lo permitiese, ¿sabes? Diseña una nueva supertécnica en la torre. Te pone como objetivo, ¿eh? Nada, que no cuesta nada hacer una supertécnica así. Ni en la vida real, por lo menos... Que en la vida real no cuesta nada, ¿eh? No te preocupes. Eh... En serio. Necesito la pulsera sobria como sea. Y no me digáis cómo conseguirla, que de verdad os agradezco muchísimo. Que queráis, pero... Prefiero conseguirla por mis propios medios y hacer un vídeo de eso. Así que... Calzado mariscal. Me ha venido aquí, de repente, el típico olor a cangrejo, ¿sabéis? Eh, bomba geyser. ¡Oh! Eso es enseñable. De hecho, se la puede enseñar a Harley. ¡Ah, Axel! Mírale. Ya no dejas temporalmente el equipo, ¿a qué no? Axel, tú también por aquí. ¡Ah, Mark! ¿Qué eres tú? ¿No dijiste que tenías que hacer algo? ¿Has acabado ya? ¿Qué? Ah, sí, supongo. Eh, vale. Oye, Axel. Si te tuvieras que inventar una super técnica mejor aún que el super puño invencible, ¿cómo sería? Esto lo tiene que saber un delantero estaría como Axel, ¿eh? Ojo. El entrenador travies nos ha dicho que todavía no somos lo suficientemente buenos como para jugar en el Mundial. ¿En serio? Sí. Así que pensé en desarrollar una super técnica más poderosa que el super puño invencible. Por eso he venido a la torre. Lo prometí. Prometí que llegaríamos a la fase final y que nos convertiremos en los campeones del mundo. Sí, es verdad. ¿Axel? Has venido aquí para entrenar, ¿no? Pues venga, me vendrá bien hacer algo de ejercicio. Vuelve al equipo, por favor. Es que no puede estar dejando el equipo cuando está entrenando aquí a tope. ¡Ah! ¿Qué pasa, Axel? Hoy tienes la cabeza en otra parte. Perdona. ¡Uah! Vaya tiros, ¿eh? ¿Cómo molaría hacer esto? ¡Adiós! ¡Nya! Cuidado, Mark, que te caes al lago. Claro. ¿Mark? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, chis! Lo siento, Mark. Ha sido culpa mía. No, de la rana. No te preocupes. ¿Te has fijado? ¿Has visto cómo la he parado? ¿Y cómo brillaba el balón? Claro. En eso solo te fijas tú, tío. Ha sido como... Eso es. Como pararla de un mazazo. Ojalá lo hubieras sentido tú también. Ha sido increíble. ¡Ah! Ya sé cuál es. Si sabéis cuál es, calláoslo porque será satisfacción para vosotros. Y mejor no lo digáis por los comentarios porque si no, la gente ya lo va a saber. ¡Qué curioso! Con el superpuño invencible despejas el balón frontalmente, ¿no? Quizá esta sea la clave para mejorar. Podría ser. Vamos, intentémoslo de nuevo. Se acaba de conectar un amigo. Es que aquí hay tantos... ¡Achis! Mark, ¿estás bien? Austin. Eh... Ah, Mark. Es que estaba con el cuello. Anda, pero si tú también estás aquí, Axel. ¿Qué ocurre, Austin? ¡Achis! Pero bueno, si estás empapado. ¿Es que has estado nadando en el lago? Silvia está muy enfadada porque te fuiste de repente, sin cenar ni... Sin decir nada. Ni que fuese su madre, ¿eh? Rayo, se me olvidó del todo. Voy a buscarle. ¡Achis! No te preocupes por eso, Mark. Yo hablaré con ella. Tú vete a casa y cámbiate que te vas a resfriar. Me voy a casa hasta ahora. Y letras así, tobizarras. ¡Ah, Axel! Quería comentarte algo. ¿Quieres que ejecutemos una supertécnica juntos? Si entrenamos sin descanso, seguro que podemos combinar mi remate del tigre con tu tormenta del fuego. Ese tiro es la clave. Y la parada de Mark, que algunos ya sabréis cómo se llama, o os haréis una idea de cómo es, también es la clave. Para parar, más que nada. Trato hecho. A ver qué se nos ocurre. Bien. Sabía que aceptarías. Genial. Entonces, te veo mañana en el entrenamiento. Vamos a ver si podemos... Acabar el episodio de hoy. ¿Puedes volver a poner Axel en tu equipo? ¿Quieres hacerlo? No. Venga. Le digo que no y gente... Gente... Uy. Gente de aquí me castra. Vale, nivel 21. Está como siempre. Vuelve a casa para cambiarte de ropa. Y bueno chicos, este fue el episodio de hoy. Contra Neo Japón. Espero que os haya gustado como siempre. Si os ha gustado el vídeo, votadlo. Problemas de audio más o menos solucionados. Si os ha gustado muchísimo el vídeo podéis compartirlo para que otros amigos vuestros también lo vean y se puedan suscribirnos en cierto modo. Y también podéis añadirlo a favoritos. Que gracias a los vídeos de Inazuma he ganado bastantes vídeos añadidos a favoritos. Y nada chicos, supongo que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.